A mis 17 años fui reclutado por las FARC en San Vicente del Caguán. Me volví a las 2 de la mañana un domingo y lo más lindo era libertad. La Navidad mía ahora es una Navidad tranquila. Yo puedo compartir todos mis sentimientos con mis amigos. La tienda para mí significa como un empiezo de una nueva vida. Al desmovilizarme me di la oportunidad de regalarme mi propio negocio. Usted también puede regalarse otra vida. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.